El batero que tiene problemas Lo vamos yendo, che Ahora viene la condena Que bueno, todos sigo insistiendo Acá hay una barrera que nos separa No sé por qué Pero está Vos, pipi loca, sos vecina mía Es la concha de tu madre, boluda Vivís al lado mío, boluda Descansa de su realidad Él sabe que no va a cambiar La misma mierda en la pared No dice nada Se fue a Madrid a descansar Del ruido de su soledad Cantó por guitarra en los trenes Para inscriptarse Allá la cosa está peor Acá la cosa no está mejor Los que vienen a gobernarnos Muestran los dientes Se mueren por tener poder La prensa te va a distraer La clase alta va por más Quieren borrarnos Abrazar la libertad Solo en sueños la tempras Abren tus ojos aquí Carriendo algo en mí Dame la mano otra vez Levanta al que nadie ve Solo a mi corazón Solo a mi corazón No hay este sonrisa Libertad al que nadie ve Que el animal se vuelve a debilitar La droga siempre estuvo mal En su cuerpo no resistió Se fue al infierno Quiere un poco de realidad Se va a la calle a caminar La sociedad se dividió Si ven banderas, abrazar la libertad Solo en sueños la tendrás Abre tus ojos aquí Dale tiempo al porvenir Dame la mano otra vez Levantaré que nadie ve Solo abrí tu corazón Tu país es donde estás Tus amigos de verdad Ellos te van a salvar Las fronteras solo son Virtuales formas de iluminación La injusticia va a venir Siempre es tu hijo a seguir Dale solo una razón Volver a creer Este invernador No os haría que Por el lugar mío Tus amigos de verdad Ellos te van a salvar Las fronteras solo son Salvan las fronteras solo son Víctores formas de iluminación La injusticia va a vivir Sientes tu hijo a seguir Sientes tu hijo a seguir Dale solo una razón Volver a creer Es tener valor Es tener valor Esta fuerza circular Si algún día va a frenar Es en tu muerte Gracias a ti Gracias a ti Gracias a ti